Es un quinteto maravilla, estas cinco alférese son las mejores en el deporte de tiro dentro y fuera del ejército. Siempre la mirada fija en un blanco a 10 o 25 metros, el dedo índice de la mano derecha sobre el gatillo, la mano izquierda en su bolsillo. No es casualidad, da estabilidad. Son ellas sus armas y sus blancos. Y estas niñas con estas cualidades innatas lograron sobrepasar todas estas barreras con una fortaleza y una berraquera como le llamamos nosotros y les ganaron a esas personas que ya han participado en muchos campeonatos, unas cualidades muy buenas. Ellas tres son oro en arma corta y ellas dos bicampeonas en arma larga a nivel nacional. Nosotras hicimos los 120 disparos obtuviendo puntuación más de mil puntos y se hace la suma y pues quedamos bicampeonas. Es muy bonito porque primero que todo usted tiene que entenderse con su equipo. Si usted tiene una muy buena comunicación con su equipo, su equipo va a crecer y no va a decaer nunca. Estas deportistas, además de ser campeonas nacionales en tiro de arma corta y larga, son futuros oficiales de la Escuela de Cadetes del Ejército. Se ganaron una beca para ingresar aquí. Su compañero, el único hombre dentro del grupo, se hincha de orgullo cada vez que las ve subir al podio. Es un deporte délico eso y este es el factor principal que estas deportistas tienen y que son mis compañeras. Por eso y por unos segundos nos sometimos camarógrafo y periodista a una prueba de tiro. Pero no, las expertas son ellas, quienes con habilidad, experiencia y talento mezclado con altas dosis de disciplina, se han convertido en modelos a seguir en el tiro deportivo. Ya piensan en un mundial y, ¿por qué no?, en unos olímpicos.